Y el tema del espacio público ha generado controversia en Cúcuta, ya la administración municipal adelanta un censo para saber la realidad de esta situación. Pero inconformes continúan los vendedores y más rigurosos serán los controles. Pilar Velázquez, ¿cuál es la situación real? Adelante. Buenas tardes, pues en estos momentos se viene adelantando un censo por parte de la Secretaría de Gobierno de Cúcuta para saber cuántos vendedores informales existen actualmente. Pero también se han aumentado estos controles en esta época de fin de año. Según la subsecretaria de Gobierno de Cúcuta, las ventas informales han ido en aumento por la llegada masiva de venezolanos. Estas personas ya en enero, ya ha pasado la temporada, entonces yo calculo que para esta fecha ya es como un censo más verdadero, porque actualmente de verdad que hay mucho venezolano y lo más triste es que los mismos colombianos, los mismos presidentes de algunos sindicatos, se están prestando para este tema solo porque les están dando una cuota diaria, entonces toda pena. Tras este aumento masivo del comercio informal en esta época de fin de año, serán más rigurosos los controles. Los venezolanos nos están invadiendo terrible. ¿Qué le pido yo al señor presidente a Duque? Necesitamos más unidades policiales. La policía es mi mano derecha y por ellos es el éxito que yo he tenido acá, pero ya no vamos a basto sacando venezolanos. La subsecretaria de gobierno también hace algunas peticiones al gobierno nacional. No vamos a descansar, vamos a estar en todos lados, centros comerciales, calle a calle, sobre todo el centro de la ciudad, que más que organizarlos, la seguridad para que el ciudadano también venga y compre. Bien, se esperará entonces que a principios del 2019 ya se tenga finalizado este censo que en estos momentos avanza a paso lento. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David García. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias.